El defensa le cerró bien el empate, media vuelta de Charria, golazo Se sigue destacando Charria Si, también anda muy bien Charria 1-1 el partido Pase, filtrado, los defensas totalmente abiertos Si, le faltó marca, ese caballero puede estar solo ahí en el área Pero anda muy bien ese Charria, muy bien Buen día Ninguna clase de cobertura de esa jugada, no? No, ninguna